Gracias. Lo me lo propuso Javier hace tiempo y hemos esperado que saliera su último libro, Un verano chino, para que coincidieramos en la presentación. Y la verdad que hacía como 20 años no me iría a la granja y bueno, esto creo que valía la pena. Bueno, vamos a intentar hacer que se cumpla la profecía de que lo pasen bien. Contamos también con sus preguntas, o sea, esperamos que sean preguntas de esas que dejan al autor en fin y evidencia, de que no sabe nada, no es en mi caso, o sea, preguntas difíciles que nos obliga a estrujarnos el cerebro. La verdad que lo que proponía Javier cuando me dijo de venir aquí esta tarde, aparte de aprovechar que han salido libros recientes de los dos, el mío es Sarajevo, Dios, la guerra de Bosnia, hace ya casi tres meses, y el suyo recién publicado, que será hablar un poco de literatura de viajes. Hemos coincidido los dos además, curiosamente, en dos viajes, además recientemente hemos estado en el Cairo, en un viaje francamente interesante, además tal como está ahora el mundo árabe, de hecho cuando estuvimos en el Cairo estaba la ciudad prácticamente desierta de turistas, tenía la parte buena, que éramos casi los únicos extranjeros recorriendo el viejo Cairo, y además estuvimos con un grandísimo escritor, Al-Ghuitani, que murió además hace un mes, por cierto, que no sé si viste que en el cultural de ABC le dedicamos una necrológica al Ghuitani, y publicamos una foto en que sale Al-Ghuitani en el café que él frecuentaba en el Cairo, con Mazuz, en los espejos, y ahí hay una figura que va hasta la izquierda de Al-Ghuitani, que es Javier Reverte, que parece un rico egipcio aprovechando la suavidad de las mañanas, sí, la verdad que podría ser una especie, un mercader egipcio o quizá libanés, un vividor que conoce los secretos de la vida y los secretos del Cairo, está en segundo plano allí escuchando al Ghuitani, preferimos no poner que era él, cuando le dije, es Reverte, no me digas, y tal, porque parece, es poco en su efigie de egipcio, y la verdad fue una delicia volver a compartir unos días con Miguel del Cairo, antes habíamos estado en Mozambique, hace muchísimos años, además que tuvimos una pequeña competición ahí, pescando unos bichos enormes, no recuerdo qué tipo de pescado era. Puse una especie de barracuda, pero muy grande, nos llevaron a pescar al Índico, nos pusieron ahí unas cañas, y yo había pescado algo, pero nunca había pescado nada, y cada vez que sacaba un pez, él sacaba otro, y al final empatamos, ¿no? Pero eran peces de 11 kilos, 12 kilos, era una barbaridad, y como tiraban, nos llevaron mal adentro en el Índico, un montón, pero bueno, fue divertido. No, sigue, sigue. No, podemos empezar hablando, si queréis, además como China es un país que está, no sé si de moda, es un país que está condicionando buena parte del de venir del mundo ahora mismo, no ha estado nunca en China, ¿no? El Céscalo una vez en un aeropuerto, una vez en un abrazo a China. Y la verdad que tenía curiosidad, pues eso, por ver un poco tu propio viaje. La verdad es que yo he disfrutado mucho, es un libro que se lee además, es un libro además que un libro que como buena parte de los libros de Javier, él tiene una devoción especial por los ríos, la metáfora más fácil es evidente desde Manrique y desde Heráclito, con el río como metáfora de la vida, pues bueno, es una metáfora tan utilizada que casi da pena utilizar, volver a ella, ¿no? Pero a fin de cuentas es una manera de seguir una ruta, de seguir un viaje, donde se aprovecha una de sus pasiones, que es recorrer los ríos, y en este caso recorrer el yu Yangtze, y es una especie de inmersión en la historia de China, porque además está acompañado de algunas reflexiones, algunos compañeros de viaje, en su propio periplo, y un poco su descubrimiento de un país del que parece que sabemos muchas cosas, es bastante paradójico, además me gustaría empezar por ahí, porque el subtítulo del libro, Viaje a un país sin pasado, el libro explica por qué, pero de alguna manera cuando uno dice China, un país con la historia que tiene, de la que sabemos tan poco, pero que descubrió algunas de las mejores áreas de la humanidad, mucho antes que en Europa, y sin embargo parece que después desapareció, y ahora ha vuelto con un ímpetu extraordinario, y parece que viene decidido a comerse el mundo, y la sensación que uno tiene acompañando a Javier en este viaje, aparte de algunas vicisitudes como la aventura entre la traductora y el fotógrafo, que es una cosa muy divertida del libro, pues es un poco el descubrimiento de un país durísimo, un país sucio, es una sensación de suciedad, pero el libro está tan lleno de paisajes cerrados, de cielos cerrados, la propia traductora dice que tuvo que ir a Pekín para ver el cielo, porque en su propia ciudad natal nunca veía el cielo azul, es un país, el río está más sucio siempre, lleno de basura, lleno de humo, entonces la sensación de un país opresivo, un país que está creciendo muchísimo, que hay una especie de hambre de prosperidad, hay una especie de obsesión también por el dinero, no es una falta de pudor a la hora de hablar de la propia riqueza, y la sensación de que, bueno, que viene aquí para quedarse, además con una especie de combinación tan extraña de capitalismo en su forma más salvaje, y retórica comunista también, en su aspecto más histórico, esa especie como de retórica del Partido Comunista, de los obreros del mundo y demás, y sin embargo las condiciones de vida de los obreros chinos quizás son peores en la mayor parte de los países europeos y de gran parte del mundo, entonces, bueno, me gustaría, si tú habías estado en China dos veces, y este viaje fue una especie de corroboración, descubrimiento, tres veces. Sí, bueno, no sé, no pensaba yo empezar con China, pero sí ya que has empezado tú, y además ya verás lo has leído, se ha notado. No, es un viaje que hice sin querer hacerlo, la verdad, no tenía ganas de ir a China, porque había estado dos veces, una en el año 80 y otra en el año 87, y no sé cuáles las dos veces me gustó menos, la primera me impresionó, no sé si alguno habéis estado en China, la primera me impresionó bastante, porque fue en el curso de un viaje periodístico, cuando fue por primera vez el rey Juan Carlos, el antiguo rey Juan Carlos, y bueno, tal vez rey emérito, cuando fue el emérito a China, fue un viaje muy curioso, porque íbamos como 150 periodistas en un charter, siguiéndole. ¿Cómo íbamos 150 periodistas? Pues muy sencillo, había muchos periodistas que se habían llevado a su mujer como si fuera fotógrafo, como bueno, un viaje bastante barato en charter, pues se apuntó a muchas señalas de periodistas, fueron muchos directores que no escribían, llevaban su cronista, al final yo creo que trabajábamos unos 40, de los 150, los demás iban de paseo a ver China, y era un momento además en el que acababa de terminar el maoísmo, era una China muy pobre, muy primitiva, no veías en Pekín, por ejemplo, ni un solo coche por la calle, pero igual por supuesto ninguno, veías los coches oficiales, veías tranvías, algunos veías autobuses, casas pequeñas de madera, muy frágiles, la gente vestía prácticamente el uniforme mao, que le llamaban, era una especie de uniforme casi, uniforme civil, pero uniforme al fin y al cabo, con el cuello mao, con su gorrita esta, tradicional, eran o bien verdes o bien azules los uniformes, y era un país que daba bastante pena, donde nos miraban a los blancos con una cara, como decir, nunca he visto un blanco en mi vida, yo recuerdo una vez, por ejemplo, me fui a dar un paseo, calle de adelante, una calle muy grande que había adelante, que iba a la Tiananmen, a la plaza grande y principal de Pekín, y entonces después de estar casi una hora andando, para luego verme otra hora andando, ver un poco el país, pues tenía mucha gana de ir al baño, entonces yo, ¿dónde voy al baño? Yo en la mitad de Pekín, y había una especie de grandes y viejos almacenes, por llamarlos de alguna manera, podían ser unos grandes almacenes, pero muy antiguos y muy viejos, y entré allí, medio por señas, más o menos lo hice entender, un poco salvajemente, de que quería ir al baño, y cuando llegué, pues el baño de hombres era simplemente una pared, llena de, con un canal a una abajo, ¿no? y yo pues me puse como todo, y entonces todos los chinos lo hicieron así, tenían una gran curiosidad, y a mí se me cortó, ¿estaban comparando? Yo creo que miraban el color, entonces, bueno, era una cosa tan extraña, todo lo de chino, se les hacía todo muy extraño, y a ellos se les hacía estímulos muy extraños también, no me gustó demasiado, y eso que íbamos acompañando constantemente a los, a los reyes, porque entonces, como todavía estaban en el comunismo, digamos, solidario, íbamos todos juntos a todas las cenas, a todas las comidas, eran los rolosas, porque eran mesas muy grandes, se comía muy bien, en plan así, de grandes banquetes, la mejor comida china nos la daban, pero, el problema estaba que, luego al final, cuando terminaba la comida, había que echar discursos y brindar, el rey, el de mérito de hoy, el rey de España, pues, en cada brindis tenía que, echarse un lingotazo de mao tai, al final, como había tantos discursos, cuando le tocó al rey, las leones venían como, los que tienes, a poner un alaure, hablaba chino, ya al final, hablaba chino, claro, entonces, fue un viaje bastante surrealista, pero a mí la cosa, es que no me gustó demasiado, volví el siete años después, y a los siete años, China había cambiado absolutamente, de pronto, estaba llena de bicicletas, llena de bicicletas, ya no había, el uniforme mao, yo la gente no iba a vestir a de mao, pero, había montones de minifaldas, todas las chicas llevaban unas minifaldas, pero impresionantes, ¿no? entonces, claro, iban en bicicleta, y te dabas cuenta enseguida, aprendías mucho sobre, como era el robusto de ropa interero, dominaba el blanco y el algodón, y ahora, pues he vuelto, después, por dinero, 2013, la minifalda sigue, ahora domina el satén negro, pero ya es moto, es moto eléctrica lo que usan, ya no es la bicicleta, sino unas motos, unas motos silenciosas, porque no hacen ruido, son eléctricas, y para ahorrar batería, son de batería, pues por las noches apagan las luces, iban con las motos, encendidas, sin luces, andando por, y se suben a las aceras, con lo cual el peligro del peatón es, de muerte inmediata, hay accidentes todos los días, los guardias que vigilan la política muy seriamente, el tráfico no lo vigilan en absoluto, están ahí como de adorno, miran, o sea, a tobollos por todos lados, los pasos de cebra, los han puesto hace unos meses después de irme yo, yo estuve en el verano de 2013, no había pasos de cebra, y ahora parece que todavía es peor, porque no saben para qué van en los pasos de cebra, y entonces, se supone que para que pasen las cebras, pero como en China no hay cebras, pues lo que pasan son los coches, y entonces los accidentes son tremendos, pero bueno, el espectáculo que vi ahora es un país, envolcado la riqueza, cuyo objetivo fundamental en la vida es ser rico, de la gente, la mayor parte es ser rico, y además no lo ocultan en absoluto, para nada, o sea, digamos que los ricos de China son tremendamente impúdicos, pues un rico español procura disimularlo, más o menos, o persume de otras maneras, pero el millonario español procura, no, si uno es un millonario, nunca lleva suelto, el millonario español no lleva suelto, como el rey, el mérito se no ha pagado, porque nunca lleva suelto, pues los ricos nunca llevan suelto, entonces, pero allí sin embargo sí, allí tienen que imprimir carácterse millonario, estuve en una cena, en Sancai con millonarios, y entonces los millonarios chinos tienen que tener amante, lo primero es eso, si no tienes amante no es el millonario, y van a las cenas públicas, cuando van con gente que no lo conocen con la amante, a la señora la dejan en casa, entonces estuve en una cena con mis compañeros de viaje, que eran un amigo mío catalán, independentista, y la china que era la intérprete, que se enamoraron en el curso de viaje, él tenía 62 años, y yo ya 28, un amor loco, ella, sí se enamoró de verdad, se ha venido con él, y está aprendido catalán, bueno, esas cosas surrealistas, el amor es ciego, y ella era muy graciosa, porque era una mujer, además es un poco el hilo del libro, es china, a través casi un poco de su historia de amor, porque ella era una mujer que había estado en España, una mujer muy inteligente, muy inteligente, muy chiquitina, chiquitina, parecía un chico, y había estado haciendo la ruta de Santiago, de tu tierra, y había aprendido, había aprendido un español con un argote impresionante, y claro, yo me reía muchísimo con las cosas que decía, ella odiaba a China, la odiaba, con toda su alma, decía, yo soy española de alma, porque en China no la quiero, y decía cosas como, hay que ver, mi país es feo de cojones, ¿verdad? Me estoy partiendo el culo de risa, esa cosa que le dice, uno de sus hijos no dio a eso, ¿no? Después la interpete, porque ahí tiendas, ¿no? Y bueno, pues esto, esa historia de amor, y esta chica además me facilitó mucho asomarme a China, asomarme a China, porque ella me contaba muchas cosas, me hablaba, siempre llevaba mucho con la gente, asomarme bastante a China, y ver un poco el carácter de esa ciudad, que el fondo es ese, es el subtítulo, más que el título, el título es un verano en China, pero el subtítulo es un viaje a un país y pasado, en un momento determinado, desde Mao Zedong hacia acá, decidieron los políticos, que había que prescindir del pasado de la historia de China, que tiene más años que la historia europea, y una cultura mucho más, más profunda y más larga en el tiempo, ¿no? Y sin embargo, pues a partir de Mao Zedong decidieron que esa cultura tradicional, en función de esa cosa que los comunistas suelen decir, el hombre nuevo, y decir, íbamos a crear un mundo mejor, cuando el mundo a veces no quiere ser mejor, no quiere ser mejor, ni quiere que lo cambien, ¿no? Pues bueno, que se empeñaban en cambiarlo, ¿no? Y entonces, pues han destruido miles de pagodas, han destruido toda la cultura tradicional, hay montones de cosas en la danza, decían que había danza que era imperialista, y que hubo pues era una danza imperialista, yo no sé, si el paso doble no sé si es imperialista o no es imperialista, no te lo he planteado, pero si vas a China, a lo mejor te lo tienes que plantear, y ha quedado un sistema al final, un sistema en el que hay, tú lo has dicho, es verdad, lo peor del sistema capitalista, que es la ciudad absoluta del dinero, la avaricia total del dinero, y la explotación absoluta de la gente por el dinero, y lo peor del sistema comunista, que era la dictadura, ahí no puedes mover un pelo sin que vayas a la cárcel o te fusilen, evidentemente, no se puede estar absolutamente nada en contra del sistema, y en ese sistema, medio capitalista, medio comunista, pues viven un montón de millones de personas, que se van desplazando, que crean ciudades nuevas de pronto, hacen la ciudad antes de que la gente vaya a habitarlas, aquellos más que burbujas, un burbujón, lo que hay ahí de inmobiliario, estrenando recorres el país, y te parece que fuera un mamífero abierto, un canal, un enorme mamífero, donde van construyendo todo, autovías, van construyendo trenes de alta velocidad, han hecho en 5 años 300 aeropuertos, es una barbaridad, ¿vale? es que no te explica, y todo eso sin respecto a la naturaleza, ahí está todo podrido, está absolutamente, bueno, pues la verdad es que hay un ambiente, una contaminación tremenda, la notas de verdad, respiras porquería, y ese gran río, ese gran río Jansé, que es un río que era hermosísimo, pues ahora vas a partir de la mitad del río, más o menos, donde ya es más navegable, y ya hay más barcos, pues es una cloaca, es un río que huele, huele a porquería, huele, y donde ves flotar de todo tipo de cosas, de todo tipo de desechos, ropas viejas, huele rotos, donde dices, bueno, si están acabando, si el futuro del mundo es esto, yo que bajo el mundo, porque realmente es una cosa horrorosa, o sea, que no es un libro precisamente positivo, yo creo que en Madrid, donde está la embajada de, o la oficina del turismo de China, que creo que está en, en, no sé por la zona de altura, o sea, me han aconsejado, para que no me acerque, no, el libro, no, nada, lo que pasa es que cuando haces un libro, y cuentas lo que has visto de verdad, pues yo, yo no me oculto, yo creo que al lector lo hay que enseñar, no hay que engañarte, hay que decir lo que has visto, o sea, yo creo que un lector, y yo como lector me considero así, yo perdono, un, los errores, de un escritor, perdono que en un momento determinado, el talento no le haya dado para hacer acometer una obra en la que ha fallado, pero no, no, no me gusta que nadie, cuando un escritor me engaña, yo lo dejo una temporada larga, hasta que, bueno, aquí me anigo a volver a leerlo, y eso es un poquito el libro de China, pero bueno, tenemos que hablar de dos, porque estaba también el libro de Alfonso, sobre el Salajevo, sus crónicas de, de Salajevo, bueno, Alfonso ya sabéis, ha sido un gran cronista, ha vivido en Nueva York, estuvo muchos años, con responsables, estuvo muchos años, además una vez que fui a Nueva York, a pasar unas navidades con mis hijos, me recomendó unos restaurantes estupendos, la verdad, con miento de cuatro sitios, que estaban muy bien, y él vivió cinco años, estuviese, cerca de ahí en la escuela, de eso, y yo luego estuve a leerlo en tres meses, me fui a leerlo en tres meses, y la verdad es que, él estuvo, antes que yo, en Salajevo, este es el libro que ahora se acaba, hizo, bueno, perdón, antes hiciste un libro, que yo te lo presenté, me parece, en Madrid, que fue sobre tus crónicas de África, todos los africanos, porque él estuvo, cuando trabajaba en el país, estuvo durante un par de años o así, más o menos, casi cinco también, haciendo crónicas, recorriendo África, haciendo crónicas de África, estuvo en todos los principales acontecimientos de aquella época, la notaza de Ruanda, tocaron, entre otras cosas, hizo un libro muy bueno, recogiendo sus crónicas, y esto es un poco, pues, lo mismo, es un libro recogiendo tus crónicas de Salajevo, donde estuviste en el año 92, ¿no? 93, 93, 93, también por, no, ahí era ABC ya, ¿o era el país? Era el país, era el país, y yo recuerdo que llegué un poco después que tú, yo estuve unos, incluso gente me preguntó por ti allí, que llegué un poco después que tú, unos meses después, y claro, cuando tu libro salió, hace unos meses, yo me recordó mucho el Salajevo que yo había vivido, ¿no? El Salajevo que tú viviste, y que contaste tus críticas, en tus crónicas, perdón, me gustó mucho además el libro, y tus crónicas me gustaron, te veía entonces, claro, en el país, y también te leí en el ABC después, pues me gustaron mucho, porque cuentas historias humanas, o sea, ya sabéis que en el enviado especial hay dos tipos de enviados especiales a las guerras, uno que está contando cómo le sirvan las balas, y está siempre, hay un tanque pero está delante del tanque, hay los muertos y el está delante de los muertos, ese es el tipo de enviado especial que a mí no me suele gustar, y hay otro, que es el estilo de Alfonso, que es el que cuenta los dramas tremendos de la gente, porque no hay nada, creo yo, peor que una guerra, y no hay nada peor que una guerra civil, y quizás no haya nada peor, eso podría ser un poco de yo ahora, que un cerco de una ciudad, por unos salvajes últeras, como eran en este caso, los serbios radicales, Sarajevo a mí me impresionó mucho, muchísimo, como podemos hablar de ello, sobre todo porque no era solamente que te jugara la vida, incluso los periodistas se la jugaban andando, corriendo, porque los sacodiladores lo distinguían si era periodista o no, evidentemente, ni si era mujer y niño, o hombre, o viudo, o soltero, disparaba a todo el mundo, a todo lo que se movía, como a los patitos de feria, y yo recuerdo que en esa, sobre todo lo que me causó mucha impresión, mucha impresión de Sarajevo, era como la gente se acercaba a ti para contarte sus historias, y para decirte, por favor, cuéntelas, que no nos olviden, porque si nos olvida el mundo, nosotros en Sarajevo, seremos a ciudad de barridos, y asesinados por los radicales de Dios. Bueno, cuéntame un poquito, anda de Sarajevo. Es curioso porque el libro que comentaba Javier, de decorados africanos, se publicó hace 20 años, pero está escrito después que el libro de Sarajevo. Este libro es un libro un poco extraño, porque son las cómicas de los años 92 y 93, acompañadas de los diarios íntimos que escribía cada noche, mientras estaba en la ciudad, y después. Pero no se publicaba hasta ahora, de forma, no sé muy bien por qué, por accidente. Una propuesta de mal paso de la editorial, y se publicó. Y fue una especie de reencuentro con la ciudad después de mucho tiempo. Yo además volví hace dos años, Gerardo Sánchez, el fotoperiodista, un buen amigo, me invitó hace dos años, le conocí allí en Sarajevo, y me invitó hace dos años a volver a Sarajevo en coche desde Zaragoza. Entonces yo había dejado a Sarajevo en el año 2003, perdón, 1993, cuando la ciudad, pues bueno, de hecho, cuando volví con Gervasio hace dos años, pues pude hacer cosas que cuando fue la primera vez no podía hacer por circunstancias evidentes. Y hay aquí una pequeña nota también de un diario donde estaba en Sarajevo, cosas que nunca había podido hacer en Sarajevo en el 92 y en el 93. Cosas tan sencillas como coger el tranvía, entrar por la puerta principal del Holiday Inn, el hotel, recorrer la orilla del río, dedicar la tarde del domingo a recorrer Iliza, visitar el viejo cementerio judío desde el que los serbios disparaban contra la ciudad, recorrer Garbavitza, otro de los barrios, no sentir miedo, salir de noche sin desafiar ningún toque de queda. Bueno, Javier ha dicho que, bueno, quizás porque yo no tenía, primero, mucha idea de Sarajevo, de la historia tan complicada de los Balcanes, hay una frase famosa de Churchill que dice que los Balcanes generan tanta historia que es incapaz de digerirla. Bueno, yo no sabía mucho de la historia tan compleja de la zona, tampoco sabía mucho de estrategia militar, ni de balística, con lo cual tampoco tenía mucho conocimiento para hacer unas buenas crónicas de guerra. Y a fin de cuentas, lo que a mí me vino la atención de Sarajevo, aparte de descubrir si era capaz de manejar mi propio miedo, eran las historias de la gente, porque pensaba que de alguna manera lo que hacemos, o lo que debemos hacer los periodistas, es ayudar a la gente a ponerse en el lugar del otro, que sientan contigo, que vean contigo lo que tú vives, y explicarles cómo es vivir en una ciudad cercada como Sarajevo, bombardeada sistemáticamente de forma despiadada. Y la primera sensación que yo tenía, Jaira mencionó las guerras civiles, las guerras civiles dejan una huella quizás más indeleble en la memoria de la gente, porque el desgarro que provocan es muchísimo más profundo. Cuando la gente te enseñaba los guiones de fotos y te decía, este era mi vecino, y ahora está ahí en las colinas disparando contra mí, o este era mi primo, que ahora está intentando asesinarme. Entonces veías un poco el desgarro de una vida rota precisamente en los álbumes que recogían la memoria, y además los álbumes extrañeros de fotos de festividades, de cumpleaños, de bautizos, de bodas, lo que los álbumes de fotos tradicionalmente recrean. Pues ahí estaba ese paisaje de la memoria roto por completo por la propia guerra. Y entonces como no sabía ni de balística, ni de historia, ni de historia militar, me dediqué a contar precisamente historias de la gente. Pues como la gente, por ejemplo, la gente celebra un cumpleaños cuando está en una ciudad sitiada, o la gente se enamora, o la gente va al cine, o va al teatro. Y entonces una de las cosas que más impresionaron fue precisamente descubrir que los actores de Sarajevo habían decidido, después de hacer una asamblea, que era mucho más importante para mantener la moral de la ciudad, para seguir siendo seres humanos, hacer teatro, que ir al frente. Habían decidido, en el curso final de la guerra que 50 o 100 actores vayan a combatir a primera línea, no va a cambiar el curso de la guerra. Pero que los actores de Sarajevo sigamos haciendo teatro a pesar de las bombas, para darle a la gente algo más que sufrimiento y dolor, quizás sea mejor para mantener la moral de la gente, para mantener un poco el espíritu vivo. Y además con la paradoja de que los actores, para ir a ensayar, se jugaban a la vida, porque tenían que cruzar las calles batidas por los francotiradores. Y varios actores murieron, o se hubieran amputaciones, cuando iban a ensayar teatro. Y el público, cuando iba a ver la función, también se jugaba la vida. Entonces de repente algo tan banal o tan importante como el teatro en nuestra vida, que en fin de cuentas no iba al teatro para enriquecerse, para entretenerse, para pasar una buena tarde, en Sarajevo era un acto casi de valentía, porque te suponía jugarte la vida. Y además la obra que hicieron era la obra que se hablaba del refugio. Y era un grupo de actores decidiendo en una situación de guerra que tenían que hacer, si ir a combatir o a hacer teatro. Entonces me parecía que ese tipo de cosas ayudaba a los lectores a miles de kilómetros a entender mucho mejor lo que es vivir en una ciudad como Sarajevo. Y por otra parte también me recordaba la guerra civil española. No sé si han visto la última película de Fernando Leandro Aranoa, Un día perfecto. Es bastante curioso, es una de las mejores películas que ha hecho, pero lo más paradójico es que está rodada en la Sierra de Granada y todos los extras son granadinos. Bueno, pues cuando les ves parecen bosnios. La verdad que por esta especie de casi de predisposición psicológica natural a sentir simpatía o más simpatía por la gente que se nos parece, cuando uno veía a la gente de Sarajevo pues veía a la gente de Madrid o de Barcelona o de Granada. Y bueno, y con el añadido de ese desgarro de la guerra civil que provoca heridas tan profundas. Entonces, bueno, a través de crónicas como esas las crónicas o como la gente se desvivía, por ejemplo, para lavarse, para conseguir agua. Y para conseguir agua se jugaba en la vida. Entonces que la gente se esforzara tanto por vestirse bien, por lavarse, por seguir siendo seres humanos, pues bueno, era una especie de lucha por no convertirse en alimaños, por no desgarrarse. Y aparte, por último también, lo que comentaba también Javier, la gente te agradecía profundamente que estuvieras allí, que compartieras durante unos días, unas semanas, sus propias dificultades, que contaras un poco su sufrimiento y que lo contaras al mundo para que el mundo parara una guerra que era una atrocidad en el suelo europeo. Que es un contraste bastante acusado con lo que está pasando ahora en Siria. Estoy seguro que la gente que está padeciendo tanto la opresión y las atrocidades del gobierno sirio como de todos los grupos que combaten al gobierno sirio, como el Estado Islámico y otros, estarán deseando que alguien cuente ese sufrimiento. Y sin embargo, en toda la zona ocupada por todas las guerrillas que combaten al régimen de Al-Assad no quieren ver periodistas. O los quieren para asesinarlos o para utilizarlos como manera de cambio. La consecuencia es que prácticamente no sabemos lo que está pasando en Siria. En Sarajevo querían periodistas como testigos en la zona ocupada y también en la parte de Al-Assad no quieren periodistas y no solo eso. Las informaciones que nos llegan muchas son los vídeos atroces rodados además por gente que maneja muy bien el vídeo y que muestran cómo ajustan las cuentas, ejecutan, dehuellan a periodistas cooperantes extranjeros. Había una cosa en Sarajevo que a mí me impresionó mucho yo ya digo que diría unos meses después de ir tú estuve también por un periodismo estuve en Sarajevo como ocho o nueve días y recuerdo que una cosa que puede diferenciar mucho el periodismo de la literatura es hasta qué punto en un momento la gente como tú y como yo que venimos del periodismo bueno, somos periodistas yo ahora ya lo he dejado pero que vengo del periodismo y estoy muy curioso de venir del periodismo porque he visto muchas cosas gracias al periodismo pues hasta qué punto en un momento determinado oías cosas que no puedes imaginar por lo menos yo no soy capaz de imaginarlas frases y de esas que te quedan como lápidas yo recuerdo en Sarajevo que por la noche el hotel del Jolede el Jolede era el único hotel que estaba abierto los de Buenos Aires era un muardeado y era el único que tenía solo un trozo el trozo que no daba a la avenida de los San Francotiradores se podía evitar el otro todo estaba destruido y ahí es donde íbamos los periodistas no había otro lugar donde alojarse y recuerdo que durante el día todo el sonido de Sarajevo que a mí me me impresionaba mucho eran el tableteo de las apatradadoras y los disparos de los San Francotiradores y de vez en cuando los bombazos de las granadas tú estabas andando por Sarajevo por lo mejor ahí constantemente pa 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 constantemente ese era el sonido constante no cesaba en ningún momento pero por la noche seguía mucho más calmado mucho más lento mucho más espacio pero seguía y un día me acuerdo que bajé y le dije a la recepcionista oye señorita pero ¿por qué tiran de noche? y me acuerdo me dijo una de esas frases que como escritor nunca podría imaginar y dice mire cuando el día tiran para matar los cuerpos porque en noches tiran para matar las almas para mantener vivo el miedo entonces esas frases a un escritor no se le pueden ocurrir normalmente vi allí también otra cosa que bueno en tu libro valvita constantemente y es hasta que punto lo has dicho tú la gente intentaba construir dentro de esa barbaridad absoluta que significa una guerra y una guerra civil y un asedio y una ciudad construir un un espacio de dignidad un pequeño espacio de dignidad donde seguir la vida cotidiana y donde establecer que todavía soy un ser vivo un ser digno ese espacio de dignidad a mí siempre mi padre que hizo dos guerras siempre me decía lo mismo que nunca te dé de Dios o el diablo todo lo que eres capaz de soportar como ser humano y entonces allí hasta que punto eran capaces de soportarlo todo por construir ese espacio de dignidad y al final se construía el amor se construía todo en definitiva no habiendo escuelas no había trabajo no había coches no había tranvías no había nada porque estaba todo despanzurrado en una ciudad despanzurrada por las bombas y despanzurrada y perseguida por los francotiradores y entonces eso me hizo tener una cierta fe todavía en los seres humanos hasta que punto somos capaces de establecer un pequeño espacio de dignidad dentro del horror y yo creo que en tu libro está muy bien bueno en tus crónicas porque son crónicas siguiendo con esa línea a mí me admira mucho eso precisamente como las guerras cuando se suspende todo cuando una entidad estatal entra en banca rota porque hay una guerra civil la policía la seguridad la justicia los hospitales tratan de mantenerse a duras penas como eso al romper toda la trama civil de repente permite que la impunidad triunfe y entonces ves lo peor y lo mejor entonces en Sarajevo veías gente que sacaba a pasear al nazi que llevaba dentro que daba rienda suelta a sus deseos de asesinar de venganza las guerras siempre propician esas cosas las guerras civiles una justa cuenta porque no tienen nadie que la vaya a reprimir pero por otra parte sabía también lo mejor del ser humano veías gente con una capacidad de compasión y de sacrificio increíble lo tremendo es tener que experimentar eso cuando llega una guerra y todo se suspende y descubres de verdad quien eres es mejor no tener que descubrirlo yo me acuerdo también de otra frase que me dijo una mujer antes de ir a Sarajevo en Split me unía a una caravana a una caravana de estas de humanitaria que llevaba de la ONU de las Estados Unidos que llevaba comida medicina y una mujer que me vio con máquina de fotos y yo no me dijo usted va a Sarajevo y si pues le podía llevar a mi marido que está aquí cerca bueno me dio una serie de alimentos para el marido yo le dije por supuesto y iba yo en mi coche me cabía todo claro y en un momento me dio 400 marcos alemanes no había euro entonces y dice mire Sarajevo todo se compra en el mercado negro o sea no había nada en los mercados pero en el mercado negro compraba de todo la condición humana ya sabe siempre se hace negocio sobre el horror y entonces me dio 400 marcos alemanes y yo le digo pero mire este puede pasar que no encuentre a su marido que me los quiten en el camino o que me los quede usted no me conoce para usted soy desconocido entonces la mujer me dijo también una frase tremenda que revela muy bien lo que es en el fondo una guerra civil como lo fue la nuestra ya felizmente casi olvidada me dijo en esta guerra hemos aprendido a confiar en los desconocidos y a desconfiar de los conocidos o sea que manera de enfocar el tema pero vamos a hablar habla de África bueno África también de que África pero pues voy a hablar de algo muy interesante y que está muy presente en este libro además después de conocer a Javier y dejar con Javier algo que me llama la atención primero que a pesar de no lo voy a llamar viejo pero bueno tiene su edad y sin embargo no ha perdido la curiosidad de seguir viajando y de seguir intentando descubrir cosas de la condición humana y sin embargo el que está muy presente en este libro desde lo me ha hecho reír mucho porque este libro está lleno de ironía tiene una especie de suave sarcasmo muy de su estilo sobre todo cuando entabla conversaciones con gente que además hay unos viajes en tren y las conversaciones que entabla son tronchantes porque él con un fino humor que es muy propio de él de repente los diagos son completamente surrealistas entonces no sé si es un poco la mirada del tipo de viajero que es él que primero lee mucho sobre el país lo cual está muy bien porque a fin de cuentas te ayuda a penetrar mucho más a fondo en la historia y en la realidad del país y después esta especie como de socarronería con la que contempla un poco las pasiones las debilidades y bueno lo que somos a fin de cuentas los seres humanos bastante parecidos estos episodios así de suave socarronería con los interlocutores la verdad que le dan al libro una cierta picardía aparte de en fin las bromas con su traductora que la verdad que era un personaje porque el uso que hace del idioma español es verdaderamente extraordinario porque claro tiene un desparpajo explosivo pero esta especie de diálogo no sé si es una especie de no sé si es el paso del tiempo que te ha hecho todavía más socarron de lo que ya eres bueno es que así como de mirada un poco en fin bueno como de de lo irreparables lo irremediables que son los seres humanos quizás una forma de viajar con menos con menos prepotencia bueno sabes lo que ocurre es que en principio primero vivir sin humor es absolutamente yo he aprendido que vivir sin humor es una torpella o sea el humor sirve para todo desde luego que sirve incluso para sortear momentos de miedo yo he tenido momentos de miedo en mi vida no solamente en mi vida viajera sino en general como todo el mundo y los he sorteado con humor y he aprendido a reírme de mí mismo que es una cosa que yo siempre la recomiendo absolutamente porque el que aprende a reírse de sí mismo tiene tema para toda la vida hasta que se le rie está riendo hasta que se muere y reírse es muy sano además yo creo que libera mucho veneno libera muchas cosas y luego literariamente hay otro aspecto sobre el hecho de escribir con humor que yo creo que también es importante y la literatura de viajes tiene un cierto peligro en el sentido de que el protagonista del viaje es el que está escribiendo tú eres el viajero en definitiva tú eres el que escribe ¿cuál es el peligro? que sea un libro muy egocéntrico que te vas convirtiendo en el centro de toda la historia que lo eres y de una manera a veces lees libros bueno por llamarlos de alguna manera de alguna gente que te da risa desde el principio porque son tipos que ya van comiéndos el mundo sacando pecho o ya mataron a serpiente cuando la han estrangulado mañana mataron a tigre y cosas así entonces claro tú no puedes si caes en ese egocentrismo el libro es una porquería no es literalmente interesante ni humanamente interesante hay otros escritores de viajes que imitando a Cela tú puedes decir ¿no? pues en el viajero llega el viajero va crea una distancia entre él y su persona y la manera de narrar eso era muy de Cela en sus viajes el viajero llega a tal sitio pero claro a mí no me gustaba mucho ese tema de la lejanía primero porque lo inventó él y lo hacía él y lo han copiado pero no es su manera de hacerlo entonces y seguir imitándole pues es un poco no me parecía entonces yo creo que la manera de hacer de recurrir de ser el centro porque tienes que serlo pero no ser ese machote que va por el mundo adelante matando serpientes es el sentido de reírte de ti mismo reírte de ti mismo y un poco también porque te tienes que reír de ti mismo porque en los viajes te pasan cosas que dices pero que tonto soy porque te equivocas mucho a mí hay mucha gente que cuando voy a me hacen una entrevista me dicen usted es un experto viajero yo experto y si tuviera la metedura de pata que tengo las veces que me equivoco las veces que me confundo pero son montones montones porque todos nos equivocamos unos más que otros pero bueno yo soy bastante mal viajero me equivoco muchísimo y meto mucho la pata y lo que pasa es que sí tengo esa curiosidad y de ahí viene eso y luego sucede también que en muchos países en China China pasa mucho la gente siente una enorme curiosidad por tipos como tú y como yo con el pelo blanco tú más gordito que tú y este tío qué hará en un sitio como este porque claro tú vas por África y vas a tocar lleno de africanos que no tienen para comer ni casi nada lleno de pulgas pero este tío que tiene pinta de rico que está gordito que está mayor pero qué hace aquí este idiota entonces la gente tiene tendencia a preguntarte muchísimo a preguntarte muchísimo y eso es muy interesante porque no es que en lugar de por qué me pregunto tanto y de ver cómo te preguntan en China desde luego es un país absolutamente en ese sentido muy descarado son un poco como niños niños crecidos que te preguntan de todo pero te pueden preguntar por qué es cosa desde cuántos años tienes que bueno no es una grosería pero un poco sí lo es es que me importa que a mí me está haciendo mayor a mí me molesta que me pregunte la edad no me apetece nada sobre todo las chicas y entonces o te preguntan de todo y son muy escalaos y esas cosas están muy bien reproducirlas porque te dan mucho el sentido de cómo es el espíritu de esos pueblos esta chica que me acompañó con la que iba que era muy inteligente la que grabó con el nacionalista que ha trabajado ligado si están en Barcelona y el primer día al llegar nos recibió él mide un metro noventa mi amigo y ella un metro treinta o no un metro cincuenta por ahí ella es muy delgadita muy delgadita no sabes bien con el pelo portado a tazón no sabes muy bien si es chico o chica nos recibió con una camiseta de la selección española de fútbol la roja claro era inconfundible claro mi amigo cuando vio la roja ya no le gustaba tanto la idea como el independentista llevaba una barretina en la mochila y una señera a mi como me da igual eso de las patrias pues yo lo pasé bien con él iban a sacar la señera un poquito y total que cogemos un coche esto al principio del libro nos vamos hacia el hotel que nos había buscado para dos días en Pekín antes de empezar el viaje y íbamos en plan mochilero los tres y nos dice a los dos soy bollera vamos por temblando y dice a mi amigo que querés decir que no me voy a empezar muy seducir digo yo de alguna cosa no pienso seducir intentarlo en absoluto a mi tampoco me gusta y luego ya se gustaron y luego resulta que cuando ya se enrollaron nos separamos se enrollaron ellos se fueron unos días se enrollaron el curso unos días que se fueron a escalar montes a mi no me gusta escalar montes me gusta bajar cuesta y no subirlas y entonces dijeron vamos a irnos por el Tíbet cerca del Tíbet a subir unas cuestas y bueno pues irnos y nos vemos dentro de 7 o 8 días y él ya me dijo creo que voy a intentarlo y digo ah te gusta y dice sí qué pasa y cuando ya volvió me dice el tío hemos ligado y dice no me digas y dice pero no sabe cómo decírtelo y ella no sabía cómo decírtelo y me hacía cerca y me dice Javier me ha violado y yo te digo vamos a ver si hago vamos a ver si hago pero no dijiste que no te gustaban los hombres que eres bollera y dice sí pero los europeos mayores ¿por qué no tienen una experiencia? y digo pero tú ya eres virgen porque además era tal el descaro de la chica que nosotros teníamos un enorme descaro con ella y dice no yo no era virgen y me desvirgó un serbio porque los chinos no me gustan entonces mi amigo le decía y dice es verdad que los chinos la tienen chiquitita nunca has estado con un chino en la cama o sea eran conversaciones y dice bueno y la verdad es que si tomas notas de esas casas al final salvar un país como China hay que salvarlo como humor yo creo ha dicho una cosa muy interesante sobre el uso del yo que además el periodismo es algo que está tradicionalmente la prensa española ha prohibido el uso del yo por esa especie de falsa bueno o de obsesión por la objetividad por la distancia entre la materia prima de la información y el periodista sin embargo el periodismo anglosajón nuevo periodismo y en América Latina han empezado a utilizar más el yo porque es una manera también de decirle al lector desde donde escribes pero hablando de literatura de viajes quizá tenga mayor sentido precisamente prefiriendo que sea el viajero que cuenta su propio viaje y está contando lo que ve a través de sus propios ojos en ese sentido Martín Caparrós el cronista argentino él diferencia mucho cuando un viajero o un cronista usa el yo como su punto de partida para contarle al lector desde donde ves más que para hablar de sí mismo en eso creo hay una diferencia muy clara cuando alguien únicamente habla de sí mismo y ve el mundo siempre a través de sí mismo y lo utiliza todo como reflejo de su propio egoísmo de su propia vanidad y la diferencia es que el viajero cuando lo utiliza es la primera persona para contar para ser honesto desde donde estás mirando en ese sentido me parece que es mucho más cercano porque es como si sentaras al lector a tu lado para compartir contigo lo que estás viendo me parece mucho más legítimo más genuino del yo y bueno no sé si yo creo que mejor es que intervengan porque podemos hablar mucho también él conoce muy bien África yo también yo he viajado mucho por África él ha estado en Estados Unidos viviendo 5 años me parece que fíjate bueno hablando de África y pasamos la pelota al público no que a mí yo disfruté mucho de los viajes de Javier de África porque hacía una mezcla pero pues de una lectura muy profunda de prácticamente todo lo que hicieron muchos viajeros sobre África y después su propia experiencia viajera en mi caso el periodista de vuelas y la viñeta decía solamente hablan de nosotros cuando nos matamos entonces Kapuscinski se quejaba precisamente de que hemos creado una especie de gran estereotipo sobre África y entonces en muchas mentes a fuerza de leer únicamente noticias negativas sobre África cuando ves la palabra África automáticamente casi la asocias pues a hambruna a golpe de estado a bueno a sufrimiento a pobreza y a miseria o como contrapartida están pues los documentales de la 2 con los grandes viajes las grandes aventuras y los animales pero en la prensa casi siempre ratificamos el prejuicio de que únicamente aparecen noticias sobre África que confirman ese prejuicio y después también porque hay grandes zonas de África que no aparecen nunca igual que Konrad cuando hizo el famoso corazón de las tinieblas decía que a él le atraía precisamente todo ese interior del continente que estaba sin dibujar que todavía no se sabía que había dentro que a él desde que era niño le fascinaba precisamente el viaje a lo desconocido a esos mapas estaban sin trazar de espacio en blanco pues sin embargo hay grandes zonas de África de las que no sabemos nada y la sensación si uno se informa a través de los periódicos de África es la sensación de que en África están constantemente matándose y en África la gente juega al fútbol se enamora es muy industriosa sobrevive tenemos iniciativa pero claro si las noticias únicamente ratifican el prejuicio al final reducimos precisamente África pues eso y entonces mi condición de periodista pues bueno casi siempre iba a África cuando venía del país pues para hablar de un golpe de estado en Burundi de una hambruna en Somalia del primer bote de ébola hace muchos años en Congo o de las matanzas en Ruanda en Somalia o en Iberia y las noticias que podían contradecir esa especie de visión tan escorada pues no entraban y de hecho una vez que conseguí publicar un gran reportaje sobre el teatro en Mozambique pues cuando volví al país el director de entonces que era Jesús Teberio me dijo vaya gol me metiste con este del teatro en Mozambique porque era una noticia que en principio no tenía interés y me parecía muy interesante porque contaba como a través del teatro en Mozambique habían educado a la población para las primeras elecciones democráticas cómo hacer para evitar las minas antipersona y cómo un país que venía de una desgarradora de la guerra civil de repente descubría la democracia además que tuve la suerte después del cancillo de Ruanda ir a las primeras elecciones democráticas de Mozambique y aquella mañana de creo que era en septiembre con ver la gente desde muy temprano antes del amanecer debajo de los casueiros que es el árbol de los anacardos las mujeres con sus capulanas que es una especie de pañuelos llenos de colores y los hombres con camisas blancas esperando para votar con una ilusión impresionante pues es como volver a recuperar la confianza de la democracia entonces eso era una especie como de la otra cara de la moneda lo que muchas veces no contamos en los periódicos bueno, tú llegas a conocer a ese que ha muerto hace poco Hanke, ¿no? el autor de novelas negras no, Manker Manker, sí Manker ese que ha muerto y ese hacía teatro Mozambique y bueno Alfonso es autor de teatro aparte de todo se ve que le gusta el teatro es autor y le gusta mucho y este hacía allí teatro además que tenía dirigida una compañía de teatro Mozambique y bueno, pues no sé nos pasamos la pelota oye, yo vosotros que sois profesionales y no sé si vosotros habéis caído o es algo muy habitual cuando vas a habéis dicho que el día a día es normal en África en cualquier sitio o la realidad es llegar a ser aburrida yo creo que incluso en cualquier sitio que haya conflicto entonces muchas veces a mí me da la sensación de que los periodistas o la gente que va a hacer reportajes se inventa no se inventa pero exagera un poco o lo adorna pues para que nosotros cuando estamos aquí leyéndolo nos libertamos nos parezca que es más interesante en China, por ejemplo en Pekín vas a a la calle esta que hay que fríen insectos y todo eso y los únicos que hay comiendo insectos son los guiris somos los de fuera a todo el mundo haciéndose la foto sin embargo cuando ves en la tele parece que todos los chinos están comiendo siempre escorpiones y cosas de esas y la mayoría de los chinos yo creo que no se lo comen pero los chinos sumen de todo sí, sí pero en la zona yo iba con una china y decía qué asco qué me muero de asco entonces yo creo que es que siempre hacemos eso es decir el día a día es aburrido en cualquier lado tú te vas a cualquier sitio entonces los periodistas no entienden nada yo pienso que vamos a ver yo veo el día a día es fascinante en cualquier lado siempre que con aburrido es normal entonces la normalidad de todos modos el periodismo aparte de yo veo el periodismo porque la entrada de viajes también es otra cosa pero a fin de cuentas tanto un libro de viajes como una novela como un poema como un archivo periodístico trata de extraer algo valioso de la experiencia del día la noticia a fin de cuentas estás buscando una especie de lupa que concentre un acontecimiento y darle sentido con un contexto entonces a fin de cuentas los periódicos tratan de extraer de todo lo que ocurre en el día lo que piensa el periodista que es más interesante pero a fin de cuentas es una simplificación de la realidad súper compleja ¿qué pasa con las noticias o los talediarios que son fragmentos de realidad que intentan componer una especie de mosaico que haga inteligible el mundo pero al final la sensación es que el mundo quizás se ha vuelto ininteligible pero las noticias son fragmentos de realidad que yo que al mismo tiempo tengo la sensación de que el mundo es eso que la historia no tiene sentido por eso a mi cadena me atrae más el reportaje la crónica de largo aliento además como la aplican precisamente periodistas latinoamericanos que precisamente tratan de contar las cosas de forma mucho más caudalosa mucho más compleja para que no de esa sensación de que es un momento extraído ¿qué hacen las televisiones? cuando un enviado especial de televisión no tiene imágenes no hay noticia y las imágenes que son más poderosas desde el punto de vista dramático son las que son utilizadas pero eso a fin de cuentas desenfoca el contenido de la realidad en realidad es un sentido más aburrido la realidad es mucho más larga los días son mucho más largos los libros de viajes los libros de guerra los libros de historia son buscar los momentos más relevantes para configurar una historia que sea interesante quizá porque todos a fin de cuentas somos víctimas de una sociedad del espectáculo y en la medida en que los periódicos buscan también audiencia están buscando jugar con las claves del espectáculo con una especie de dramatización de la realidad para hacerla más interesante pero eso desenfoca la complejidad de la realidad bueno Alfonso lo ha explicado muy bien no hay mucho más que decir pero sí que te diré también que había visto dicho en periodismo en periodismo exactamente decía mala noticia buena noticia es evidente que en un momento determinado el titular de todos los titulares estos días cuál es lo que ha pasado en París es evidente que no te van a contar lo bonita que es la torre Eiffel y cómo la construyeron en un momento determinado Eiffel y cómo la concibió te van a contar lo que ha sucedido en París con las bombas y los ametrallamientos pero nada más en la literatura en general sucede un poco si Alfonso lo ha dicho es un poco lo mismo tú haces un largo viaje vas a contar un libro qué es lo que tienes que hacer con la realidad no falsificarla sino elegir aquello que es más sustancial tú y yo tenemos ahora una conversación la grabamos por ejemplo y la reproducimos en una serie de folios eso no puede publicarse tal y como lo hemos hecho no eso porque eso está yendo de repeticiones de vueltas para atrás de errores sintácticos todo lo que tú quieras eso hay que sustanciarlo sin falsificar la verdad hay que sustanciarlo y darle lo esencial de esa conversación que hemos tenido y esa es la tarea del escritor y de la tarea del periodista y esa tarea es inevitable o sea en realidad al final toda literatura y todo periodismo pues es un poco la mentira que no miente que se ha dicho muchas veces es en definitiva una urbanización una unificación de la realidad pero hay que hacerlo el arte es así si tú en un momento determinado vas a ver el el parterón de Atenas el parterón de Atenas tú lo ves y te parece rectangular cuadrado no es rectangular lo que pasa es que te tiene que crear en la perspectiva una sensación de que es absolutamente cuadrado pero no es cuadrado hay lados más estrechos que otros la sensación es lo que tú tienes luego dentro de ti lo que tú ves lo que el artista quiere que tú veas eso es un poco lo que sucede en la literatura está claro en el reportaje muchas veces yo es que es un poco lo mismo si bueno al final la realidad es la de que cada uno aparte que yo no me he comido ningún insecto y ahí no sale ninguno y me lo pienso comer no pero siempre es una estilización no sería imposible el famoso mapa de Borges un mapa que fuera tan exacto que reprodujera el mundo real hacían ser un mapa inútil porque tenías el mundo real para eso lo recorres con tu propio cuerpo el mapa en fin de cuentas es la estilización de distancias a través de una serie de códigos ¿más preguntas? o comentarios lo que quieran yo me gustaría preguntarle a Javier si la manera normal tuya de escribir me imagino que es preparar un libro antes del viaje o sea preparar un viaje irte de viaje y luego escribir el libro o ha pasado alguna vez al contrario que te has ido de viaje y como consecuencia de ese viaje ha surgido un libro bueno puede pasar de las dos maneras en general esa es la primera y yo cuando cuando concibo un libro lo primero que hago es ¿qué hay detrás de ese libro? lo primero hay una emoción yo quiero ir a un sitio porque ese sitio me ha producido una emoción haber leído sobre él leído sobre todo o haber visto una película pero en general he leído si yo he leído una historia del corazón de las tinieblas que hemos hablado sobre el río Congo me ha impresionado muy profundamente como literatura y como paisaje pues he querido ir al río entonces bueno me planteo cómo ir al río qué era ese río estudio lo preparo hoy lo que pasa es que luego en el curso de viaje no sé en la literatura puede ser tan rica que todo cambia quiero decir que no es nada divertido irte ya con el libro hecho en la cabeza al contrario tienes que ir abierto a ver qué sucede porque si no es aburridísimo si no sería pues como escribir una guía de teléfono o como escribir no sé un acta notarial que bueno pues puede estar muy bien pero no es eso el trabajo de un escritor yo veo que un escritor tiene que sorprenderse con la realidad y muchos escritores yo también escribo novelas y muchos escritores te dicen a menudo que hay un momento que estás escribiendo una novela y los personajes mandan hay un momento determinado en que un personaje dice no cuidado que aquí estoy yo que el protagonista no es el que has puesto tú ese quita a ti allá del medio el protagonista soy yo y se impone un personaje y tienes que seguirle porque ese personaje está cobrando fuerza y te estás yendo detrás de él y no tienes más remedio te estás pidiendo que le sigas y que hagas un poco la crónica de él bueno es un poco así es lo divertido de la literatura es lo más divertido yo creo que en general de la creación supongo a un músico le pasará algo parecido puede tener una melodía en la cabeza pero si la melodía mientras se está creando le surge otra y otra yo creo que eso no se lo pasa muy bien el músico de verdad y cuando puede hacer una obra creativa potente pero yo en general hago eso siempre me planteo el tema antes y raramente es que yo ya no viajo nada más que para escribir porque el otro me aburre o sea yo antes pues sí hacía viajes como todo el mundo para ver cosas pero he visto tantas piedras que tengo un empacho de piedras y además me considero idiota cuando voy yo es una ruina que todo son trozos de piedras y va un guía y dice como ven ustedes dice a toda la gente esto que tienen aquí delante esto era un altar yo no veo el altar porque es una parte pero todo el mundo hace así digo yo debo ser idiota porque todo el momento no es un minuto entonces ya no voy a ver yo puedo pasar muy cerca del Taj Mahal y no me acerco a ver el Taj Mahal no es de verdad o sea no he pasado cerca del Taj Mahal pero he pasado muy cerca de la Nibela de los templos de excavados en la tierra en la roca en Etiopía y no me acercaba he ido a otro sitio que me interesaba más y bueno ya las cosas de yo ahora ya solo viajo para eso para escribir sí pero ahí en el libro ese se ve claramente que es el viaje el que manda porque ¿en cuánto dice? de Etiopía de Etiopía y Sudán no me acuerdo el título sí parece que muchas muchas veces es el viaje que manda sobre ti porque es el que te va cambiando el guión el que te va cambiando el esquema el que te va cambiando todo claro el viaje se convierte un poco en el protagonista de la historia parece que tú te dejas irte por el viaje que se te va de las manos que dejar de ser como es como si el viaje empezara a crear su propia novela y tú fueras simplemente el relator me gustaría añadir ahí precisamente un viaje en Amazonas cuando el viaje casi te lleva al otro barrio realmente el viaje se convirtió casi en una mala novela que fue una especie de experiencia al borde de la vida de la muerte por eso tienes razón pero eso es parte del juego o sea parte del juego es cuando sucede lo insólito cuando sucede que en un momento determinado donde querés ir no puedes ir por la razón que sea o porque te pasa algo porque no hay transporte o porque te has equivocado y entonces es cuando es cuando más me gusta a mí el viaje cuando sucede lo imprevisto pero es como la vida a mí la vida me gusta lo imprevisto si todo estuviera previsto la vida sería obredísima ¿para qué vivirla? bueno pues la dejamos si en el fondo pasa como el amor el amor es maravilloso porque nunca se sabe qué va a pasar ni cuándo te vas a enamorar ni cómo ni por qué exactamente ¿por qué te enamoras? dice bueno pues la mujer más guapa que se enamora a todos a mí no me gusta ¿por qué? y de pronto la que no le gusta a nadie me gusta a mí ¿por qué? pues no lo sabes entonces son cosas puramente distintivas a las que no hay que yo creo que darles ninguna importancia no hay que preguntarse demasiado sobre ellas si te pones a analizarlas lo más probable es que no escribas libros o te quedes soltero a mí me da la impresión Javier que en tus libros quiero decir yo creo que te lo preparas mucho ¿no? tu viaje porque creo que estás muy bien documentado en general ¿no? y tienes un plan ¿no? pero creo que sobre todo en este tipo de viajes sobre todo en África al final posiblemente el viaje no tiene nada que ver con lo que te has planeado posiblemente ¿no? porque yo creo que es muy difícil o casi imposible ¿no? si realmente quieres viajar y conocer ¿no? o sea a mí a mí es lo que me has transmitido ¿no? es decir que te has dejado llevar por lo que te has ido encontrando aunque tú tienes tu plan pero realmente al final ahí te tienes que dejar un poco llevar por lo que te vas encontrando ¿no? si quieres realmente conocer un poquito y adentrarte en ese sitio donde estás viajando ¿no? no, no es verdad sí es cierto además es lo más divertido es lo más divertido literariamente y vitalmente ¿no? es mucho mejor en un momento determinado había las mejores cosas que y yo creo que lo mejor que he podido escribir en mi libro de viaje son cosas que no esperabas pero no solamente en el hecho de que surja lo imprevisto porque surjan personajes que no te imaginabas porque luego la riqueza de los seres humanos es enorme ¿no? o sea tú dices bueno no sé dónde he leído hoy alguien no sé en qué periodo lo he leído a lo mejor lo he leído en tu suplemento o no sé dónde alguien que decía que había permanecido mucho tiempo viviendo con gente trabajando gente de una escala cultural muy mínima dice con basureros con basureros dice el nivel de inteligencia era igual que los intelectuales y dice que te encuentras un tipo tan inteligente como basurero como con un catedrático de metafísica eso es otra cosa entonces te encuentras una gente de pronto absolutamente insólita y llena de valor llena de valor no solo como personaje como ser humano sino también como como de valor de enfrentarse a la vida ¿no? y la vida es una enorme sorpresa y vivir encerrado en tu pulpo de núcleo a mí me parece un error por eso el periodismo yo creo que siempre ha sido un y también en el periodismo te has encontrado eso ¿no? en contra del imprevisto ¿no? yo creo que un buen viajero un buen novelista un buen periodista es el que está siempre atento a la realidad ¿no? dispuesto a sorprenderme cuando vas a al final con orejeras y vas a ratificar los prejuicios para eso mejor no viajar ¿no? si no te sorprende la realidad y en África es verdad que de repente encuentras caminos insospechados pero cualquier sitio también recuerdo un viaje también por la frontera entre Estados Unidos estaban buscando a un peyotero un peyotero era un tipo que estaba autorizado por el gobierno federal para recoger peyote para las ceremonias de los indios entonces encontramos al peyotero con el que habíamos quedado y de repente apareció de la nada una constable una especie de policía de fronteras y le preguntamos estaban buscando a un peyotero y dije pues yo conozco a Margarito Margarito si es un peyotero amigo mío y tal entonces fuimos a buscarle y Margarito era un tipo bueno fue el personaje del viaje un tipo que ni sabíamos nada de él un tipo que llevaba toda la vida viendo en Estados Unidos no hablaba una palabra de inglés y la constable esta policía nos dijo una vez iba a caballo por la frontera mi caballo se encabritó me derribó y de repente apareció de la nada Margarito y empezó a hablar con el caballo en un idioma que solo hablaban Margarito y el caballo y hablando con Margarito era un tipo extraordinario nada más que contaba que un hijo suyo lo habían llevado a Vietnam y volvió completamente loco de la cabeza y tenía que atender sus 80 vacas su hijo en forma mental un tipo además extraordinario más que una mirada que contó Margarito era algo que no no podíamos ni sospechar ni imaginar entonces esa especie de pero eso yo creo que es una especie de apelación también a lo que decía Javier de a fin de cuentas si no estás dispuesto a dejarte sorprender por la vida es que estás muerto o sea cualquier cosa incluso aquí al ser en la calle de repente tu vida puede cambiar por completo una vez hablando con un novelista norteamericano un buen amigo que murió hace poco James Alper que es un extraordinario novelista él decía tu vida puede cambiar en este instante o sea es una respuesta que tu vida de repente bueno de manera insospechada si eso lo contamos en tu libro de la frontera ¿cómo lo llamabas? Sí, el rumor de la frontera el rumor de la frontera que son unos reportajes que hiciste en ABC y luego publicaste en un libro sí, a mí me gustó mucho y los reportajes las fotos eran tuyas ¿no? sí siempre colinas la mujer no hace una reedición no hace una reedición ¿en RBA? sí, no, en Península y bueno pues eso Alfonso cuando en el libro de Sarajevo claro la monotonía es todas las bombas ¿cómo pudiste extraerte de toda esa monotonía diaria para coger cosas relevantes y trasmarlas en el libro y acabar el libro con esa tan consolidado? Bueno, la verdad es que a pesar de la monotonía de las bombas que es verdad lo decía Javier muy bien que durante todo el día estaban disparando bombardeando y de noche a veces tiraban directamente contra el hotel y el hotel era una especie de gran carcasa de hormigón retumbaba y temblaba sin embargo lo que pasa en una ciudad en guerra es algo fascinante porque hay miles de historias en la calle igual que cuando vas a África hay miles de historias de todos modos yo cuando a veces yo dirige durante 6 años el máster de periodismo de ABC y cuando los alumnos te decían no, yo quiero irme a África y tal y dices bueno, tienes que hacerse empezar por hacer crónicas de tu barrio porque las historias las historias más interesantes están en la calle depende de uno de abrir los ojos y de mirar la realidad que está ahí fuera hay una poeta polaca que a mí me gusta mucho citar porque desde que la descubrí gracias al premio Nobel que es Vizlava Simborska ella tiene un poema que se llama Falta de atención que precisamente se quejaba de ella misma cuando había días que había vivido sin vivir sin tener conciencia de la vida que había salido de su casa y vuelto a su casa sin mirar a las nubes sin mirar a los ojos a nadie vivir de forma inconsciente entonces las historias están en cualquier sitio y un buen periodista las encuentra pues así en la granja o la encuentra en la sierra o la encuentra en Madrid las historias están ahí evidentemente en la ciudad de Ingerra hay muchas más historias porque a fin de cuentas estás en una situación límite con lo cual a poco que abras los ojos y escuchas a la gente tienes miles de historias entonces bueno precisamente en una ciudad como Sarajevo pues bueno podías encontrar historias yendo a la morgue a ver cuántos cadáveres había ese día yendo al cementerio a ver cómo enterraban a la gente y le disparaban mientras estaban enterrando o ir precisamente a una fiesta de cumpleaños porque tu taxista tu chofer celebraba un cumpleaños esa noche y al mismo tiempo es bueno pues el teatro o por ejemplo ibas a entrevistar a alguien a un escritor y veías que estaba quemando su biblioteca para poder calentarse y esas historias de repente eran historias sorprendentes pero la misma historia de ir a buscar agua o sea que a fin de cuentas un periodista es alguien que está constantemente preguntándose por todo y haciéndose preguntas el libro de todos modos yo cuando empecé a hacer este libro este libro no era un libro era una suma una suma de crónicas de tres viajes muy largos a Bosnia y a Sarajevo y después los diarios y el libro surgió pues de forma casi accidental o sea el libro no está pensado como tal lo que pasa cuando surgió la posibilidad de publicarlo pues decidí añadir un viaje a Estados Unidos yo estuve seis años como decía Javier el corresponsal en Nueva York después volví a Madrid pero cuando la campaña electoral que llegó a Obama a la Casa Blanca cuando ya se presumía que a lo mejor Obama iba a ir a la Casa Blanca le pedía al director de ABC que me dejara volver a Estados Unidos para contar precisamente si Obama iba a la Casa Blanca y entonces me traje un viaje por Estados Unidos por varios estados para contar ese viaje y le pedí sobre todo ir a Ohio porque en Ohio en la ciudad de Dayton se había firmado la paz de Bosnia entonces me parecía que es una forma de cerrar la historia de Bosnia yendo a ver la ciudad donde se firmó la paz que daba término a una guerra espantosa que acabó dibujando un país irreal trazado bajo fronteras bajo directrices étnicas y por último cuando volví con Gervasia a Sarajevo 20 años después pues es una forma también de cerrar ese viaje volver a Sarajevo 20 años después ver como la ciudad había cambiado y después visitar es de Berenica de Berenica como saben es donde se produjo una de las mayores matanzas quizá la mayor matanza que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que a fin de cuentas vio final permitió que la guerra se terminara porque bueno fue cuando Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN se acabó bombardaron las baterías serbias y la guerra se terminó ahí entonces cuando estábamos en Sarajevo no podíamos dejar a Sarajevo porque era imposible acercarse a una de las ciudades supuestamente protegidas por Naciones Unidas que al final los casos azules holandeses que debían proteger a la población musulmana en Sarajevo pues al final no protegieron a los bosnios y mataron ahí 8000 personas en varios días entonces volver a Sarajevo y ver una ceremonia de estas cada año identifican entre 300, 400, 500 restos humanos y hacen un entierro multitudinario justamente donde estaba la base holandesa que debía proteger a esta gente entonces fue una forma de cerrar el viaje entonces de repente pues bueno vi que quizás había un libro ahí pero cuando estaba haciendo las crónicas y los diarios no tenía esta idea del libro ahora no quizás es un libro ahora tiene forma de libro quizás es un libro y aparte que cuando estás en yo recuerdo en Sarajevo cuando oía los ruidos la música de Sarajevo eran las bombas y los tiros ya te acostumbrabas y realmente era todo el día perdón la película de Aranoa de Un día perfecto y precisamente a mí me llamó la atención como resalta el sentido alegre del pueblo bosnio que le llamaban siempre para celebrar bodas actos familiares y demás que es un pueblo alegre y como la película que dentro de una tragedia hace una comedia a mí la película sobre todo me quedó el hecho en sí del carácter alegre del pueblo bosnio y de la dignidad o sea es un pueblo digno que está como orgulloso de ser lo que es esa dignidad y esa alegría apareció maravilloso en un pueblo la verdad la película de Aranoa es bastante extraña porque es una película que tiene muchísimo humor pero es una película que deja un pozo de amargura tremendo porque lo que le está contando es la verdadera está ambientada justo cuando ya se cerró la paz y están todavía con últimos coletazos y es un poco esa situación extraña cuando intenta rescatar el cadáver en un pozo y demás entonces la película tiene muchísimo humor pero fíjate el hecho cuando van en el coche y las minas con la mujer y la vaca y el inicio del toro que son grandísimos actores cómo sortean cada escena te va reflejando cómo van sorteando toda la tragedia con humor y hasta el final que el gordo sale cuando llueve es un final fantástico de todos lo dan no es una película y a fin de cuentas las películas se toman más licencias poéticas porque a fin de cuentas no es un documental pero bueno tiene muchos elementos precisamente pero de todos modos creo que muestra muy bien a través del humor las heridas profundas de desconfianza porque toda la historia de cómo intentar conseguir aquella cuerda y bueno esa especie de odio latente que está ahí la figura del niño es maravillosa y respecto a la dignidad bueno yo creo que todos los pueblos yo es que a mí me cuesta mucho generalizar porque creo que el ser humano y la raza humana es única y encuentras ejemplos de dignidad y dignidad en cualquier pueblo pero una de las cosas más admirables de Bosnia y lo que al final la guerra aniquiló fue precisamente la convivencia inderénica que se vivía en Sarajevo porque en Sarajevo en un espacio muy pequeño veías una mezquita una sinagoga un templo croata un templo ortodoxo templo católico y una mezquita y la gente convivía y celebraba las fiestas conjuntamente celebraban todas las fiestas y eso prácticamente quedó aniquilado por la guerra o sea que el grupo Bosnia que tiene cuentas fue una especie de creación de Tito para intentar preservar las ambiciones territoriales de serbios y croatas al final estalló muy pedazos por el radicalismo de los nacionalistas tanto croatas como serbios Sí, tenían fama los bosnios de ser los más abiertos bueno realmente es una sola etnia los santos eslavos es que no hay diferencias étnicas ninguna o sea tanto los ortodoxos como los musulmanes como los cristianos eran la misma etnia tenían apellidos incluso iguales los distinguía que algunos habían adoptado la religión y otros otra simplemente eran los mismos y celebraban en Salajevo como lo han dicho en muchas otras ciudades en Bíjac también celebraban las fiestas en casa de unos y de otros las pascuas las fiestas del ramadán bueno unos lo hacían otros no pero bueno todo había una convivencia tremenda y los bosnios tenían fama de ser gente más pacífica más tranquila y que se lavaban menos yo me acuerdo una vez que haciendo un viaje previo a Salajevo por una zona de Bosnia por Mostar o por ahí iba con un amigo un periodista muy conocido Manu Leguinetxe que era muy amigo mío que íbamos los dos recorriendo teníamos un coche y encontramos después de un tipo que iba cargado con un saco enorme de patatas un saco enorme un soldado iba vestido de soldado pero no llevaba armas el saco enorme de patatas era un hombre mayor tenía 60 años o cerca iba vestido de soldado iba arrastrando le debía pesar horrores y además era en el mes de noviembre hacía frío y dije vamos a llevar a este hombre le paramos le echamos un saco de patatas entre los tres de ahí atrás subió al coche y cuando subió al coche olía madre mía como olía al monstruo echaban una bestia tuvimos que bajar las ventanillas los dos y entraba un frío que te pelabas pero tal ya cuando dejamos al gornio un buen rato con las ventanillas abiertas y me dice el hermano ya sé cómo voy a titular la crónica de hoy y le digo cómo vas a titular y dice el perfume de la guerra en relación con el subtítulo de viaje a un país sin pasado que sinceramente a mí me parece una provocación total me llama mucho la atención y me apena lo que has comentado sobre no querer saber sobre su propio pasado siendo tan rico por ejemplo si pensamos sencillamente en el zen no se entendería sin toda la elaboración cultural que sucede en China a través del hinduismo el taoísmo el confucianismo incluso una rama del budismo de meditación que acaba siendo el fe y con él sus categorías estéticas yo creo que tan interesantes para nosotros donde por otra parte pues también se integran cuestiones que los dos valoráis por ejemplo el valor de la incertidumbre el valor de cómo amalgamar cuestiones aparentemente desconectadas esa otra mirada que quizás nosotros por una fragmentación excesiva de cosas pretendiendo entendernos así mejor en cada una de sus partes a veces perdemos la ligazón entonces ¿realmente es así? o lo que dice lo del pasado sí realmente hay una renuncia tan intensa como la que has comentado al principio yo lo percibí desde luego y sobre todo la historia está ahí en definitiva hay un momento determinado en que esto empieza empieza un poquito con la guerra de los boxes cuando en un momento concreto pues ha habido una ocupación occidental de Pekín sobre todo y se echa abajo el viejo imperio un imperio que había durado siglos en un país en un país que cuando nosotros estábamos casi en las cavernas tenía ya una cultura era un país que tenía una cultura mucho más larga en el tiempo que la nuestra y donde había una delicadeza sobre todo de las formas de la pintura del tratamiento de la caligrafía por ejemplo había un arte de la caligrafía soberbio de la música todavía hay algunos lugares en concreto de Lijiang yo hablo de eso hay una música de una pequeña etnia de Liji todavía toca una música que es de de 1500 años de existencia que estuvo prohibida por Mao Tse Tung ya seguían tocando en las casas la gente guardaba sus partituras y es que supongo que tenían partituras me imagino algo parecido entonces Mao decidió en un momento que había que quedar el hombre nuevo y decidió que China tenía que ser un país distinto después de haber sido bastante ya machacada en tanto en las guerras del opio o en las guerras de los boxes entonces decidió que por ejemplo tenía que ser un país industrial cuando era un país agrícola fundamentalmente agrícola y una de las cosas que hizo pues decidió trasladar todos los campesinos un montón de campesinos millones de campesinos a las acerías creó acerías e industrias eso que supuso pues que en el campo dejó de trabajarse y supuso una buruna terrible que se calcula que murieron 20 millones de personas mínimo si no fueron 60 millones de personas por una decisión política una decisión política que incluía no solamente ese tipo de cambio de manera de vivir sino que incluía por ejemplo el desprecio a la caligrafía el desprecio a las artes antiguas que se consideraban en cierto sentido burguesas eso es un tema de la burguesía vamos a acabar con ello el hombre nuevo tiene que ser distinto eso de crear el hombre nuevo siempre suena fatal a mí siempre me ha sonado horroroso porque el hombre nuevo caray es muy peligroso en un momento determinado puede ser peligrosísimo también lo quería hacer Hitler y también lo quiso hacer Stalin y el resultado de eso fueron unas matanzas tremendas en la historia entonces lo que ves es que todo ese arte está prácticamente perdido si tú vas viajando por China y bueno al menos algunas cositas que te encuentras de vez en cuando pues una pagoda que ha permanecido en general es como si enteras en una tienda de todo a 100 realmente es todo es todo kitsch absolutamente kitsch esos leoncitos te fijan esos leoncitos que hay en todas partes un leoncito sonriente pues ahí están en todas las puertas de todos los bancos de todos los palacios de todos los lugares del gobierno están los dos leoncitos cuando no está Mao que Mao sigue siendo una persona bastante venerada aunque ellos se dicen con una especie de criterio muy curioso que yo no entiendo bien dicen Mao se equivocó en el 30% de lo que hizo en el 70% no y entonces por ejemplo hay que calcular eso lo tienen que calcular y te lo dicen siempre en los libros de historia china y bueno pues es un tío que tiene todavía su momia ahí en la plaza de Tiananmen o tiene la momia Lenin en la plaza roja y es muy venerada sobre todo porque piensan que devolvió la dignidad al pueblo chino que había sido muy pataleado por las potencias occidentales por el Japón durante mucho tiempo y piensan que él le devolvió una cierta dignidad o le dio una cierta dignidad la verdad es que acabó con todo ese tipo de tradiciones yo no la verdad cuando he ido a China las tres veces que he ido fuera de la ciudad prohibida que sí bueno pues la ciudad prohibida la gran muralla que eso no es fácil de derribar y además pues no ves tampoco nada no es como no sé Japón va así sí que ves cosas por ejemplo Japón no ha mantenido mucho más las artes tradicionales que son muy refinadas refinadísimas claro Japón y China se parecen como una castaña o sea parece como Kenia Alemania no tiene nada que ver absolutamente por muy orientales que sean entonces no es solamente una sensación que tuve constantemente en el viaje sino que es una realidad histórica hombre es un poco audaz si quieres decir eso un viaje a un país no pasa aunque el pasado sea muy muy malo muy malo pues existe ¿y la mujer en China cómo se la considera antes y después de Mao? bueno con Mao Mao le dio antes estaba esclavizada prácticamente pero Mao le dio menos la emperatriz aquella famosa la ley de dragón que era terrible pero bueno era de la rama de la rama real era otra cosa no ser emperatriz que era una mujer normal normalmente estaba esclavizada Mao le dio un sentido de igualdad la mujer es igual del hombre como siempre igual es en el país en los países comunistas y ahora lo que es es una sociedad con bastante machismo interior aunque las leyes no dicen nada hay bastante machismo por ejemplo esta chica la que con nosotros en todo el viaje se sentía muy muy maltratada en general por los hombres me decía los hombres chinos son asquerosos me decía son gente que nos tratan muy mal no tienen ninguna cortesía no tienen ningún además en los trabajos te ofenden en general son son gente que te ofenden ella no tenía ningún y bueno una de las cosas por ejemplo la prohibición de tener hijos ahora han levantado la de uno y hacen dos ahora pueden tener dos y esta chica en concreto era hija de un única hija en principio de un matrimonio en que el padre quería tener un hijo y el padre era un periodista ilustrado y además quería ser un hombre progresista de alguna manera pero él quería un hijo y entonces intentó una cosa fíjate lo que puede ser en un momento la manera de tener un segundo hijo en ese momento era demostrar que el primero era subnormal y entonces hizo todo un tratamiento psiquiátrico para demostrar que era subnormal cuando era una chica inteligentísima y ya cuando demostraron que era subnormal pudo tener otro hijo y le salió hija y esta chica que era muy inteligente siempre me decía lo mismo decía yo llevo todo eso arrastrando toda mi vida a pesar si yo seré subnormal o no porque me lo hicieron creer o sea que no no es precisamente un lugar ¿tiene alguna similitud con lo del baile de Camboya y la eliminación de los bailes populares en Camboya Pol Pol Pot con toda la cultura de bailes y de música eso no lo sé francamente no lo sé pero Camboya es un país muy diferente también es un país muy distinto bueno ya pero en Camboya Pol Pot eliminó en ese sentido si en ese sentido si porque empezaron como monovistas evidentemente y siguieron llevando el monovismo a todos los extremos bueno nosotros todavía que era el hombre no se matara al viejo en China también han eliminado todo lo que es la música no no y ahora hay la libertad de música si hay pero bueno lo que pasa está perdida mucha de ella mucha de ella está perdida porque se perdió en un momento determinado no interesaba ese tipo de música y es muy gracioso porque hay algunos himnos himnos de Mao de la época comunista que suenan occidentales completamente y entonces que venden mecheros en la ciudad donde nació Mao que es muy curiosa que es como Lourdes pasa allí y eso es una cosa chiquitosa velas y todo de Mao en todos los ciudadanos y hay mecheros que los abren sin tocar la internacional porque es una cosa de un kitsch la verdad es que es un país absolutamente kitsch es como entrar en una tienda de todo a cien pero enorme cosa que no me ha gustado hablando de las mujeres ¿te acuerdas del Cairo? cuando estuvo la última vez cuéntanos tú Ana lo de la subministra la viceministra ¿te acuerdas? bueno sí la verdad que hablamos después del golpe de estado bueno sí golpe de estado de Al-Sisi que al final ha instalado una esbalitadura en Egipto y ha metido unas dos semanas en la cárcel nos entrevistamos como una viceministra de cultura que además no ha llegado al velo y además de forma extensible en París había ido a París muchísimos años y ella nos dijo que tenía a sus mayores enemigos dentro precisamente del ministerio gente que la amenazaba de muerte porque ella no llevaba al velo entonces decían que no estaban dispuestos a lograr las órdenes de una mujer que no llevaba al velo entonces las dificultades para bueno para llevar a carrera ministerial para hacer un trabajo progresista no podía echarlos además no podía echarlos porque al final bueno te estaba amenazado no sé si algún día en medio de gobierno que ha habido muchísima que me haya ministro de cultura y así o no pero la verdad era una mujer con mucho valor porque hablaba abiertamente precisamente de la necesidad de cambiar el país también hablamos con varias hispanistas egipcias organizadas universidades y decían que en los últimos diez años en el Cairo el porcentaje de alumnas suyas que llevaban el velo se había multiplicado y era raro la alumna que no llevaba el velo entonces veía un retroceso tremendo en una sociedad que bueno que tiene unas tradiciones muy profundas pero tenía una voluntad también de occidentalizarse también hablamos con un escritor muy interesante Alá Alaswani que acaba de publicar además en España El automóvil club de Egipto es una novela maravillosa que se la recomiendo y él contaba bueno como la situación además estaba en el estado con los islamistas con el gobierno militar y bueno y criticaba precisamente bueno de hecho en el último cuando estuvo aquí en Madrid hace poco y le entrevisté yo le pregunté hasta qué punto el Islam era compatible con la democracia que son las grandes preguntas de nuestra época en este momento y él dijo el Islam es compatible con la democracia siempre que el Islam se quede en la mezquita y no pretenda dirigir la vida cotidiana a medida que el Islam rige todas las rutas de la vida nuestras sociedades no saldrán del atraso y la democracia es la solución para esto pero bueno la verdad que tiene un larguísimo camino por delante este era un hombre muy gracioso porque aparte de ser un estupendo escritor nunca lo he podido terminar la verdad que me leo por ahí a la mitad me entra un aburrimiento y digo para él voy a seguir un libro que no voy a creer en él y le he terminado nunca lo he podido terminar pero bueno he leído y digo ¿dónde está exactamente eso del Corán de referencia al alcohol la que no se puede ver y dice no alguna cosa hay pero no mucha lo que pasa es que este Mahoma dice era un tipo muy raro el profeta dice porque cada vez que le sentaba algo mal el cerdo el alcohol lo prohibía es una buena manera si me ha sentido mal el cerdo prohibía el cerdo bueno pues nada si no hay más eso es nada pues gracias muchas gracias aplausos